cuántos cupos tiene cada continente para el mundial catar 2022 contará con la presencia de 32 países luego de que en la próxima edición 2026 entre canadá eeuu y méxico la participación celebra a 48 seleccionados de los 32 cupos disponibles para este mundial solamente uno sólo tiene el lugar asegurados que es catar en este en esta ocasión porque es quien es el anfitrión y organizador del evento de las otras seis confederaciones se deberán dividir los próximos 31 cupos que se dividen con 13 en europa 5 en áfrica 6 en la conmebol y en asia 5 en la conca caf y 2 en océanea de qué continente saldrá el próximo campeón lo sabremos dentro de muy poco en el mundial de catar